Capítulo 8 Iluminación Mari y yo éramos marido y mujer tradicionales en este tiempo y lugar. Habíamos decidido hacer esto porque María deseaba tener hijos y ya era el momento. Yo había seguido mi camino y sabía que no me casaría antes de la excursión que hice. No era parte de nuestra relación. Era algo que necesitaba hacer por mí mismo, por mi conciencia y lo sabía. Por eso el matrimonio se pospuso tantos años. En aquella época el matrimonio se contraía siendo muy joven. Para esa época y lugar en particular éramos excesivamente mayores y casarnos a los 24 y 27 años era algo inaudito. Sin embargo, yo no era un joven conformista y Mari se había unido a mí por esa misma razón. Por mucho que a nuestras familias les preocupara esto, a veces nos mantuvimos firmes en nuestras creencias y continuamos nuestra relación, a pesar del hecho de que no estábamos casados tan jóvenes como la mayoría de los seres se hubiera preferido. Ahora bien, muchos de ustedes en la sociedad moderna dirán que esto no es cierto, que yo nunca habría hecho tal cosa. Pero debes entender que yo no era un ser común y corriente. Yo no era un hombre sometido a las reglas de la sociedad en ese sentido. Estaba haciendo mi propio camino y mis decisiones y mis acciones no estaban conformes con la tradición. Puedes mirar muchos eventos descritos en tu biblia y saber que yo no me porté bien, así que no te sorprendas de que antes que esos eventos fueran documentados yo tampoco me portaba bien. Después de nuestra boda, Mari quedó embarazada bastante rápido y esto fue una alegría para mí. Esta fue una experiencia maravillosa, maravillosa. No entraré en detalles de los niños, como se llamaban y quienes eran. Es irrelevante. No es por eso que cuento esta historia. Cuento esta historia para aclarar tu versión de mi vida. Así que lo dejaré así. Teníamos dos hijos de edades bastante similares y trabajábamos y vivíamos como una pareja felizmente casada con niños pequeños. Cualquiera que sepa cómo fue esa experiencia sabrá que fue una época de mucha actividad y de alegría. Los partos de los niños se realizaron sin dificultad y fue sólo un momento maravilloso idílico de mi vida, debo decir. Fue uno de los momentos más normales de mi vida porque los deberes de ser padre, marido y persona trabajadora eran exigentes, pero seguí con mi práctica docente. Título. Asociación con Mari. Hubo muchas mujeres en mi vida, por lo que las historias que han sido interpretadas a través de los ojos de hombres, a quienes no les agradaban las mujeres, no las respetaban y no las valoraban, son muy cautelosas. Estoy volviendo a contar la historia de los acontecimientos tal como sucedieron desde mi punto de vista. Quiero que los humanos sepan lo que pasó y quiero que esto sea la base, porque no puedo dialogar con nadie en un sentido real hasta que tengan una idea de quién soy y por qué estoy aquí. Si me acerco a los seres con historias en sus cabezas sobre lo que soy ahora, no me escuchan con claridad y no me ven con claridad. Esto es algo muy importante de entender. No estoy haciendo esto para presumir. Hago esto para ayudarte a comprender quién soy, qué hago y cuál es mi verdadero propósito. En ese momento y lugar, Mari estaba en los límites de lo que se considera una sociedad educada, pero cuando nos casamos, ella recuperó la propiedad. No estaba a favor de las decisiones arbitrarias que la gente tomaba sobre el valor de otras personas y ese tipo de cosas basadas en sus propias decisiones morales y sus opiniones críticas y moralistas sobre lo que significaba la vida de las personas. Sabía de forma innata que Mari era una de las personas espirituales más amables e inteligentes que jamás había conocido y había conocido bastantes en ese momento. Ella ocupaba un lugar muy especial en mi corazón y deseo declarar aquí que las historias que se cuentan sobre ella son descaradamente falsas y que de hecho ella fue una socia mía de pie de igualdad en mi ministerio. Trabajamos juntos discutiendo itinerarios, acciones, filosofía y los principios espirituales que fluían a mi mente a medida que me acercaba a la iluminación y los principios espirituales que fluían a mi mente a medida que me acercaba a mi iluminación. Estudiábamos material espiritual muy juntos, leíamos la Torah juntos, orábamos juntos y meditábamos juntos. Después de regresar de mi viaje por el lejano oriente comenzamos una práctica de meditación constante e intensa y esto nos permitió conectarnos de una manera como nunca antes lo habíamos hecho. Nos permitió abrir nuestras mentes juntas de una manera que nunca habíamos compartido y su desarrollo espiritual fue increíblemente después de mi regreso. Era voraz en su deseo de comprensión, era voraz en su deseo de comprender que viene con una práctica espiritual constante. Dedicábamos muchas horas al día a esto siempre que podíamos entre las tareas laborales. Sentimos muy fuertemente que el trabajo interrumpía nuestro verdadero propósito que era estudiar y enseñar. Tuvimos reuniones informales con personas, seres que eran mis amigos sobre este material. Por supuesto estos seres estaban algo inclinados a estar en desacuerdo con los poderes establecidos en cuestiones religiosas y morales. Así que tuvimos reuniones informales, pero no me confundí con algún tipo de maestro espiritual. Lo único que sabía era que veía muy claramente lo que la gente hacía en sus vidas. Vi muy claramente cómo se estaban estresando por cosas que aún no habían sucedido. Vi muy claramente cómo el comportamiento de otra persona, basado en su propio sistema de creencias, podía ofender a alguien tan profundamente que la relación quedaba destruida para toda la vida. Esto me fascinó y trabajé en el texto espiritual de la Torá, seleccionando áreas donde vi este ego en juego y donde vi verdaderos principios espirituales en juego. Empecé a escribir aquellas cosas que me hablaban. Comencé a escribir todas las lecciones que había aprendido en mi viaje al lejano oriente y también comencé a pensar en lo que quería hacer con el resto de mi vida. No me impresionaron las estructuras en las que vi vivir a la gente. Vimos personas siendo acosadas por organizaciones religiosas que insistían en que se comportaran de cierta manera o dedicaron una cierta cantidad de su dinero a mantener a los funcionarios en la forma que deseaban y a mantener a los trabajadores en un estado pobre. Esto me molestó mucho y no lo aprecié. Entendí la presión que venía a través de la creencia en los textos que enseñaban las estructuras religiosas y esto me molestaba mucho. Así que decidí ayudar a la gente a comprender lo que estaba sucediendo y tratar de ayudarlos a liberarse de la tiranía de impuestos y la exigencia de la iglesia a proporcionar un cierto estilo de vida a los seres que encabezaban la organización. Así que esto es lo que hicimos durante el periodo posterior de mi regreso. Trabajé con mi padre que era carpintero parte del tiempo y yo pescaba parte del tiempo. Disfruté esto. Como dije anteriormente, el agua se convirtió para mí en un verdadero lugar de contemplación. No estábamos lejos del agua, ¿comprendes? Fue muy fácil llegar allí. Entonces Mari y yo acordamos que así sería como me ganaría la vida, que estaría en el pueblo durante cierto tiempo trabajando en proyectos de carpintería, ayudando a la gente a construir sus casas, muebles y ese tipo de cosas. Disfruté mucho este trabajo, pero la restricción de mi físico me resultó desafiante. Así que necesitaba un trabajo más físico para equilibrar esto. Había realizado este largo viaje y había disfrutado mucho pescando cuando hice esto en el camino. No había sido nuevo para mí, por supuesto, pero cuando regresé entendí la conexión con la naturaleza y cómo me nutría y cómo me hacía sentir equilibrado y fuerte. Y disfruté el efecto de mi cuerpo. Disfruté el movimiento. Disfruté de la capacidad que tenía de sentarme tranquilamente en el agua chapoteando y el sol brillando sobre mí y podía tomarme mucho tiempo para la contemplación, la autoreflexión, reflexionar sobre principios y también recibir información. Esto es algo que continuó sucediendo y de hecho llenó muchas horas en una semana. Esta experiencia de información que me llegaba, de enseñanzas que me llegaban, realmente no entendí las implicaciones de esto en ese momento. No sabía que me iban a despertar. No sabía que estaba en marcha un proceso de iluminación, pero deseo decir aquí que existe un enfoque científico para el proceso del despertar. Es una experiencia vibratoria. No sucede al azar. Se dispensa no sólo a aquellos seres que son buenos y divinos desde un punto de vista objetivo, sino también a los seres que elevan su vibración a través de prácticas que aclaran la mente y las llevan a un estado de paz. Esto es lo que hacía a diario. Observaba mis pensamientos internos y mis deseos y veía como las cosas me perturbaban si no venían a mí cuando pensaba que las necesitaba. Comencé esta disciplina interna escuchando el material que me estaba descargando en ese momento a través de información canalizada y comencé a monitorear mis procesos internos con mucho cuidado. Comencé a integrar verdaderamente las enseñanzas que había aprendido en Oriente con la información que estaba aprendiendo en el material canalizado. que me llegaba. Trabajé con Mari en esto, pero ya no tenía el mismo enfoque, disciplina. Creo que había desarrollado estabilidad en mi viaje. La camioneta había abierto aspectos de mi mente, había abierto aspectos de mi conciencia que ella no había experimentado. Pero no vi esto como un prejuicio. Lo que vi fue que teníamos una asociación, una asociación de apoyo. De hecho, cuando una persona está profundamente inmersa en la transformación de la mente, es bueno tener en asociación un ser práctico y más sólidamente fundamentado, porque una persona debe prestar atención a lo que sucede en el mundo. Una persona debe vigilar las cosas, por así decirlo, en los reinos ordinarios para que el ser que está más ocupado con lo no físico pueda mantenerse seguro y sentirse cómodo. Estuvimos de acuerdo en que así sería nuestra asociación, porque ella disfrutaba mucho de sus estudios espirituales y era una persona muy espiritual, pero entendía mi profundo impulsor deseo de transformación. Ella me apoyó mucho y entendió muchas cosas que hice y que quizás otras personas no entenderían. Tuvimos una relación maravillosa en esos años y llegamos a un lugar de gran asociación y gran entendimiento mutuo. Entonces continuamos en nuestra relación. Ahorramos un poco de dinero aquí y allá, pero no nos preocupamos demasiado por acumular posesiones materiales. Entendí que mi riqueza residía en mi tranquilidad. Mi riqueza residía en mi capacidad para ayudar a los demás. Así que ese era mi enfoque. Con el paso de los años me interesé cada vez más en esto. De hecho, estuve involucrado en la educación de los seres jóvenes. De hecho, participé en la discusión de los principios de la mente, la cultura y la religión cada vez que tuve la oportunidad. Esto era algo muy importante para mí y era mi propósito de ser. Mi propósito no era ganar dinero y vivir una vida normal. Mi propósito era enseñar y ayudar a los seres en sus procesos de vigilia. Sin embargo, yo no lo vi así en ese momento. Lo que yo veía era desarrollar lecciones que le ayudaron a vivir, lecciones que les ayudaron a aliviar el sufrimiento. Esto es lo que sucedió durante los pocos años posteriores a mi regreso a casa y cuando mis hijos eran pequeños. Fue una época de consolidación. Era una época de cosas ordinarias, de actividades ordinarias. Pero mi curiosidad por la vida religiosa y mi curiosidad por el despertar espiritual nunca terminaban y siempre iban a aumento. Título Juan Bautista Hubo rumores en la sociedad sobre Juan Bautista, que era pariente mío. De hecho, estaba bautizando seres y participaba en discusiones conmigo sobre religión, Dios y ese tipo de cosas. Su punto de vista era radical, poco ortodoxo y, en cierto sentido, a veces bastante salvaje. Su estilo de vida era muy salvaje, pero me atraía su pasión y su comprensión de los principios. No dio ningún golpe. No tradujo sus enseñanzas para los seres. Los arrojó con toda su fuerza contra los humanos y fue una experiencia intensa estar en su compañía. Fue con este profundo y poderoso interés que escuché las historias de Juan Bautista. Pasé algunos días, diría, viéndolo bautizar a la gente en el río. Yo no era alguien que se lanzara a un evento así, porque era un enfoque más tradicional del adoctrinamiento religioso, pero estaba fascinado por lo que impulsaba a la gente a ir allí y por las cosas que decía. De hecho, era un orador poderoso, pero su capacidad para acceder a reinos no físicos anuló su capacidad para articular el material y había cierta confusión y desconexión en lo que hablaba. Habló de lo no físico de una manera muy apasionada. Su dios era mucho más crítico que el mío, por lo que dudé un poco en convertirme en uno de estos seres en el río. Pero una noche, mientras meditaba, me entregaron una descarga de información que decía que efectivamente debía ir al siguiente día para ser bautizado en el río. Esto fue una gran sorpresa para mí. En ese momento no lo esperaba. Yo juzgaba un poco las palabras y discursos que estaba pronunciando. Hubo cierta controversia sobre él. No siempre estaba completamente vestido y esto molestó a la gente y causó un poco de alboroto en la ciudad, por así decirlo. Pero sus motivaciones eran claras y muy intencionadas en lo que a mí respecta. A veces simplemente me hacía sentir un poco incómodo. Esa noche estaba meditando solo cuando me llegó esa información. Estaba bastante claro, así que realmente no lo cuestioné. Había estado teniendo una relación larga y satisfactoria con cualquier ser que se estaba comunicando conmigo. No sabía sus nombres y no me importaba. Simplemente estaba intrigado con la información. Estaba intrigado por la exactitud y la verdad de lo que se estaba diseminando por mi mente. Así que la mañana siguiente fui con otros dos amigos al río para participar en este bautismo. Mis amigos no estaban tan interesados, así que dije que no era necesario que participaran. Este no era el propósito de mi visita. Insistieron que siguieran mis pasos. Este no era el punto en absoluto. Estaba siguiendo la guía que había seguido durante muchos años. Ocupé mi lugar en la fila. Había una veintena de seres alineados en ese punto. Me dio tiempo para reflexionar sobre el entorno, para reflexionar sobre la belleza del lugar. El sol brillaba. Era temprano en la mañana y aún no hacía calor. Era un hermoso día azul claro. Las colinas estaban cubiertas de árboles bajos, algunos olivos y arbustos, y algunas plantas estaban en flor. El río era azul. Fluía maravillosamente tranquilo y atractivo. Así que mientras se remolinaba alrededor de mis rodillas, mojando mi túnica, estaba simplemente divirtiéndome. Estaba en un lugar muy tranquilo y feliz. No tuve ninguna resistencia a este evento y reflexioné sobre eso también, sorprendido de que fuera tan fácil de comportarme al acercarme a este ser tan volátil y al margen de la sociedad, por así decirlo. Él hablaba en lenguas y predicaba mientras bautizaba a la gente, lo cual hizo bastante rápido, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que llegara mi turno. Título La transformación Mientras estábamos unos frente al otro, Juan el Bautista me miró a los ojos y me preguntó si estaba listo para unirme a los reinos angelicales y conectarme con Dios de una manera divina. Por supuesto dije que sí, sin entender realmente las consecuencias de esta acción. Me sumergió en el agua y en el instante en que golpeé el agua, sucedió algo tremendo. Me infundió una energía incomparable. Es difícil de explicar. Me atravesó una fuerza de poder que es imposible de entender a menos que la hayas experimentado. Mi cuerpo se agitó y se sacudió. Salí del agua completamente fuera de control. Parecía que estaba teniendo un ataque. No tengo dudas sobre ello. Había una corriente continua de energía que bajaba por la parte superior de mi cabeza, recorriendo mis extremidades y mi torso, y estaba en un estado de éxtasis. Pero estoy seguro de que desde afuera parecía como si estuviera sufriendo mucho. Estaba en el estado de lo que llaman dicha extrema, conectado con todo. Tuve un momento, sólo puedo decir un momento porque llegó en tan poco tiempo, de comprensión completa. De comprensión completa de todo. Entendí todo y es muy difícil impartir esta experiencia a aquellos de ustedes que no la han tenido. Algunos de ustedes han tenido este momento de comprensión total y absoluta del movimiento de las estrellas y la organización del universo. Estas fueron las cosas que me vinieron a la mente. Me tambaleé hacia los árboles cercanos. El valle del río era muy hermoso en una época del año en que había mucha actividad en la naturaleza. Me encontré sentado bajo un árbol después de esta experiencia. De hecho, la experiencia continuó durante muchas horas después de que el golpe inicial de energía entró en mi mente, entró en mi conciencia. Así que me adentré tambaleándome en el bosque, tratando desesperadamente de encontrar un lugar donde descansar mientras ocurría esta transformación en mi conciencia. Parecía un largo camino en ese estado mental, lo cual fue maravilloso y estático, pero fue muy difícil controlar mi cuerpo cuando la impactante y masiva doble de energía se infiltró en mi físico, mi mente y mi conciencia. Me senté y simplemente observé la transformación de mi visión, la transformación de mi conciencia desde un punto de vista objetivo. Estaba sentado encima de mí, un ser separado por así decirlo. Eso es lo que se sintió. El viejo Jesús estaba observando lo que estaba sucediendo y yo estaba observando una transformación de visión que era realmente magnífica. Empecé a ver que el mundo no era sólido. Empecé a ver que el mundo estaba hecho de energías, estaba hecho de luz, estaba hecho de una fuerza pulsante, siempre vibrante y en movimiento dentro de él. Ahora bien, esto es difícil de explicar porque tenía dos niveles de visión. Tuve mi visión física con la que estaba familiarizado, en la que se ven objetos en perspectivas y sabes dónde está dentro de tu campo espacial. Pero mi visión también se vio reforzada en otro aspecto después de este inmenso acontecimiento. Lo que comencé a darme cuenta fue que si me concentraba de una manera particular, usando mi corazón y mi mente en conjunto para buscar lo que llamarías Dios, para buscar lo que llamarías lo divino, mi visión cambiaría y vería la naturaleza interior de cualquier cosa que estuviera mirando. Mientras me inundaba esta energía, pude ver que al mirar las cosas cambiaban y se desplazaban. Fue muy claro para mí muy rápidamente que cuando tenía miedo, lo cual a veces tenía, ya que este evento me estaba sucediendo durante esas pocas horas y de hecho en los días siguientes, puedes imaginar que realmente no sabía lo que estaba pasando. Veía las cosas de manera diferentes que cuando estaba en paz. Esta paz y miedo fluían y refluían en una especie de naturaleza ondulatoria, altibajos, este estado mental, este estado del ser. Entonces, durante ese tiempo, observé los cambios con los objetos mientras los observaba. Si me concentraba, podía ver claramente un objeto, un árbol, una roca o una planta. Esto sucedía no solo con lo que ustedes consideran seres vivos, sino también con todo el paisaje, todo el contenido de mi realidad estaba formado por esta siempre cambiante sopa de información, luz y energía. Título, vagando por el desierto. Me quedé en el entorno natural y a medida que pasaban los días, deambulé durante bastante tiempo. No deseaba estar rodeado de gente y había una parte de mi mente que sabía que María estaría preocupada por mí, porque había ido al desierto por un día o dos para buscar a Juan el Bautista y a este entorno e investigarlo. Realmente no había planeado ser bautizado. Una parte de mi mente sabía que ella estaría preocupada, pero la gran parte de mi mente fue superada por esta afluencia de información. Esta no era solo la información que estaba cambiando mi capacidad de ver. También recibí información de incomprensión que nunca había tenido antes. Se me dio la verdadera comprensión de nuestra unidad. Me dieron la verdadera comprensión del condicionamiento bajo el cual trabajan las mentes humanas y las restricciones que causaban en nuestras capacidades de crear. Me dieron la información de que todos nosotros éramos santos, que todos estábamos conectados con el Creador Divino, que fue solo a través de los procesos de pensamiento humano y el aprendizaje de mentiras y errores que nos desconectamos de este estado natural de maravillosa y absoluta creación divina. Ahora bien, todo esto suena muy florido, pero debes comprender que vine a estas conclusiones durante un periodo de tiempo considerable. No llegué a estas conclusiones en cinco minutos. Este fue un proceso de varias semanas de autoanálisis, varias semanas de prestar atención a lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón. Y tus historias en la Biblia sobre la tentación en el desierto no fueron más que mis explicaciones de lo que sucedió en ese tiempo, porque estaba yendo y viniendo entre la comprensión completa de mi conciencia ordinaria, la del hombre, la del ser ordinario que vive en el mundo ordinario. Y en esos momentos, a veces tenía miedo. Me preocupaba perder todo lo que había ganado en mi vida. Me preocupaba perder mi conexión con mi familia, mi conexión con Mari. De hecho, a veces temía por mi vida, ya que casi me sacaban de mi cuerpo físico. Me llevaban a reinos de luz y amor que nunca antes se había encontrado. Por momentos pensé que iba a morir. Esta fue la tentación en el desierto sobre la que leíste en tus textos bíblicos. No estaba realmente en el desierto, porque había muchos árboles y plantas, y no era tan desolado ni tan difícil como parece. Simplemente lo describí como un desierto en el sentido de que estaba solo. No pude obtener ayuda de nadie más en este proceso. Tuve que luchar con mi mente humana y ordinaria y condicionada, y tuve que integrar la inundación de información y conciencia que se me había dado durante estas horas después de mi bautismo. Mientras caminaba por estos bosques, mientras continuaba explorando lo que me estaba sucediendo, comencé a integrar esto en mi mente. Obviamente, esto me está sucediendo con algún tipo de propósito. Tenía suficiente conciencia y suficiente conexión con ideas y conceptos no físicos para comprender que me estaban dando una información tremenda. Por los sentimientos de felicidad y éxtasis asociados con esta transición por la que estaba pasando, supe que se trataba de un evento divino. Lo sabía con todo mi corazón y mi alma, pero traté de integrarlo y de aceptar cómo sería esto en mi vida ordinaria. No había forma de seguir viviendo como había vivido con esta información. Podía sentir una realidad naciente en mi mente de que, efectivamente, había una fuerza imperativa que me empujaba a compartir esta información. Porque era claro y simple, los humanos pensaban cosas que los alejaban de su verdadero destino. Estaban pensando cosas que les estaban causando tremendo sufrimiento y enfermedad. Pensaban cosas que interferían con su capacidad de vivir unos con otros y de tener una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Esto es lo que me dieron. Me dieron una comprensión de la naturaleza de realidad y, de hecho, fue como si me hubieran arrojado un gran balde de agua sobre la cabeza. Habrán visto la conmoción en los rostros de los seres cuando les pasa esto. Esta fue una versión espiritual de este tipo de evento. Fue abrumador y aterrador a veces y fue una experiencia curiosa. A veces me preguntaba qué podía hacer con este acontecimiento. Sabía que podía hacer lo que quisiera con ese acontecimiento. Había una parte de mi mente que entendía que podía manipular las cosas a mi gusto y que podía cambiar las cosas a mi gusto. Ahora bien, debes entender que esto es exactamente lo que se entiende por tentación del diablo. Usé un lenguaje cuando enseñé sobre este momento de mi vida que los seres con quienes estaba hablando podían entender y entendían el concepto del mal. Entendieron los conceptos de egocentrismo y codicia y ese tipo de comportamientos. Así que este fue el lenguaje que utilicé para describir mi transformación en ese momento de aislamiento. Utilicé palabras que a menudo eran metafóricas y utilicé situaciones y descripciones que los seres de existencia ordinaria podían entender. Verás, estaba enseñando a seres que eran agricultores y simples trabajadores de los campos, gente sencilla. Hubo comerciantes y profesionales que vinieron a escucharme desde un tiempo, pero mi preocupación cuando estaba enseñando sobre este tipo de eventos era el ser común que estaba atrapado en conflicto con su vecino, la mujer común que estaba abrumada con su vida doméstica, ese tipo de seres. Estos eran a los que yo quería ayudar. No tenían un colchón de abundancia financiera. No tenían un sistema de apoyo de sirvientes o sirvientas que les ayudara en su vida ordinaria. Estaban atrapados en las realidades de las creaciones de sus mentes. Estos eran los seres que tenían en mente cuando elegí mis palabras. Y así, durante cinco semanas, estuve en plena naturaleza. Era una época del año en la que no había problemas con el tiempo. No hubo vientos fríos, ni lluvias, ni ninguna de esas cosas que hacen la vida desagradable cuando uno duerme afuera. Sufrí un poco porque no comí mucho. Estaba destrozado cuando decidí que finalmente era hora de regresar a casa. Mi cabello estaba desordenado y enmarañado. Mi barba estaba despeinada y más larga de lo habitual. Realmente no me había prestado mucha atención. Realmente no había prestado mucha atención a mi cuerpo físico porque las cosas que estaban sucediendo en mi conciencia estaban mucho más allá de esto. Título, Regresando del desierto. Me aventuré a regresar a la ciudad e intuitivamente fui primero a la casa de mi madre. Cuando me vio se horrorizó porque había oído que yo había desaparecido. Ella me trajo a la casa. No acudí primero a María porque sabía que existe un vínculo especial entre un hombre y una mujer y necesitaba el cuidado de mi madre. Necesitaba hablar con ella primero. Necesitaba restablecer relaciones. Este renacimiento por el que había pasado, esta segunda vida que estaba comenzando. Eso es lo que intuitivamente sabía que era. Sabía que había nacido de nuevo. Sabía que me había transformado en un ser completamente diferente. La conciencia del hombre Jesús todavía estaba allí. Conocí a mi madre y dónde encontrarla. Pero sabía que necesitaba volver a mí mismo de alguna manera. Sabía que necesitaba que me abrazaran en brazos que fueran incondicionalmente amorosos porque no podía dar explicaciones como se debe explicar a una esposa. Una madre es a veces mucho más comprensiva y verá a su hijo desmoronarse o tener dificultades y simplemente lo abrazará contra su pecho y lo amará. Y mi esposa tal vez hace algunas preguntas más que en este momento me resultaban imposibles de responder. Necesitaba algo de tiempo otra vez. Me había tomado mucho tiempo en el desierto, en la naturaleza, para integrar esta información en mi ser. Pero ahora tenía que integrarme nuevamente a la situación de mi familia, la situación de mi cultura, la situación de mi ser humano. Por esto, me aventuré a regresar a la casa de mi madre. Ella no estaba especialmente contenta conmigo. De eso no hay duda. Ella no estaba especialmente contenta conmigo. De eso no hay duda. Pero como hacen las madres, ella me acogió, me bañó, me limpió y me reprendió por estar demasiado delgado. Todas esas cosas maternales. Debo decir que fue música para mis oídos después de estar solo durante tanto tiempo. Me quedé con mi madre durante una semana. Mis hermanos y hermanas estaban alrededor y confundidos, un poco desconcertados, porque se habían dado por vencidos conmigo durante bastante tiempo debido a mis costumbres inusuales y el enfoque de mi vida. Mi largo viaje, lejos de la familia, los había confundido. No entendieron mi motivación para hacer tal cosa. Fue un momento difícil para ellos. Pero fue dentro de esta semana que comencé a darme cuenta de que podía afectar muy fuertemente a los humanos con la nueva vista, la nueva visión que me habían dotado. Me sentaba en una habitación y hablaba con alguien. Y si cambiaba un poco mi conciencia, si me concentraba de otra manera, comenzaba a ver el cuerpo de esa persona como un sistema energético. Comenzaba a ver el yo físico como una escena vibrante, cambiante y transformadora. Pude ver dónde había problemas. Pude ver dónde había articulaciones rígidas. Pude ver una falta de movimiento, una falta de vitalidad en la estructura misma del campo energético. Quizás esto es lo que llamarías el aura hoy en día. Pero mi visión era menos transparente. Fue una visión bastante visceral y sólida la que tuve. También asocié sentimientos con esto. Sentía la emoción energética alrededor de lo que fuera que estaba causando dificultades a alguien. Yo entendería, por ejemplo, que fue un problema de hígado. Pero se trataba de ira. Se trataba de aferrarse a viejos juicios. Si era un corazón roto, podía ver que causaba alguna dificultad en esa área. Pero sabía que se trataba de falta de perdón con respecto a una relación pasada. Estos sentimientos, estas intuiciones, venían con la visión. Y entonces comencé a trabajar muy silenciosamente y cuidadosamente con mi familia. Porque podía ver inmediatamente todos sus pensamientos, su ira y sus resentimientos que afectaban los cuerpos físicos. Fue una experiencia bastante fascinante. Al principio diría que es como una película de superhéroes cuando alguien se transforma con las cualidades de otra criatura. Se me dio una visión que no había tenido antes. Una comprensión que no había tenido antes. Y trabajé silenciosamente con los miembros de mi familia la semana que estuve con ellos para ayudarlos a comprender y tratar de darle cierta comprensión de qué me ha pasado. Fue en esta semana que me di cuenta de que no podía explicar qué era esto, esta experiencia, este cambio completo y absoluto de conciencia y visión. Empecé a comprender que necesitaba editar lo que estaba diciendo. La gente no podía creer o no podía comprender lo que realmente experimenté. Necesitaba encontrar otras palabras para ello. Entonces comencé a hablar con estos conceptos, estas ideas de cosechar lo que siembras. Estos conceptos de que tus pensamientos son muy poderosos. De modo que incluso que si piensas algo lo has logrado porque tu cuerpo reacciona como si fuera verdad. También fui dotado de esta verdadera comprensión de que si te concentras en algo lo atraes hacia ti, sin importar si es bueno o malo. No importa. Si estás resentido con alguien se establece una fuerza magnética, se inicia una atracción magnética y si estás lleno de pasión por tu odio entonces hay mucha más energía en ello, más concentración e intención. De hecho se me dio esta conciencia de que los seres atraen hacia ellos aquello en lo que piensan, aquello que energizan a través de sus pensamientos, palabras y acciones. Ahora bien, esta conciencia me llegó durante un tiempo bastante considerable y recibí esta información cuando estaba solo. Pero en la semana que pasé con mi familia pude ver muy claramente algunas de las cosas que ahora podía hacer y me sentí abrumado. Sabía que me llevaría algún tiempo poder comprender lo que realmente me estaba pasando. Debes entender que ahora mi conexión con lo no físico era realmente profunda y necesitaba pasar tiempo cada día lejos de los humanos y en comunión con la energía, con la conciencia, porque ella se comunicaba claramente conmigo. Entendí que era este ser de Dios. Pero eso no era realmente lo que era. Era una amorosa fuerza de conciencia. Era una conciencia amorosa que no reprendía ni me juzgaba, como se describía el Dios que yo había comprendido. Era la fuerza más incondicionalmente amorosa. Y cuando estaba solo, cuando pude entrar en meditación como había aprendido cuando viajé a los reinos de las montañas, entré en contacto directo con esta conciencia. Me dieron información, me dieron conocimiento, me dieron comprensión y se me dio una profunda comprensión de todo lo que me enseñaban y todo lo que me mostraban. Fue realmente una época maravillosa, aunque asustó al yo más pequeño que ahora estaba contenido dentro de este yo más grande. Y sin embargo, también me dieron la comprensión de que este era ahora el trabajo de mi vida. Esto era para lo que fui diseñado. Esto era lo que me había estado dirigiendo en mi vida. Este fue el entendimiento que se me dio, que de hecho había estado en una sesión de entrenamiento masiva durante los 30 años de mi vida y que ahora estaba listo para asumir el papel que había asumido en esta vida. Es muy difícil realmente darles una idea de las enormes cantidades de información que me estaban dando. Pero estos no venían en línea de texto ni ese tipo de cosas. Venían conceptos que eran completos, omnipresentes y abrumadores en ocasiones. Me costó mucho integrarme nuevamente a la familia y ellos estaban algo molestos conmigo porque requería momentos de soledad. Después de una semana de comer la comida de mi madre y recuperar un poco mis fuerzas, supe que era hora de regresar con Mari. Vivíamos en un pueblo diferente en ese momento, así que tuve que caminar unas horas para llegar a nuestra casa, por lo que fue un tiempo de contemplación y preparación. Aquellos de ustedes que están casados pueden imaginar lo que pasó, en mi opinión, porque éramos una pareja normal en ese sentido. Nuestra relación estaba llena de mucho amor, compasión y comunicación. Pero yo sabía que este evento, mi desaparición durante lo que equivalía a seis semanas, era inaceptable desde el punto de vista de una esposa, así que me estaba preparando para lo peor. Pero conociendo su sabiduría, su inteligencia y su naturaleza espiritual y consciente, supe también que habría alivio de su parte. Gracias por ver el video.